No Sos mi amor Desde aquel momento del amanecer En mi lecho tu cuerpo hablo de piel Sos mi amor Por regresar ¡Claro! ¡A bailar, bailar! ¡Locura! ¡Con amor, por amor! ¡Claro y no soporto tu silencio y con paz! Es por eso que muy lejos siempre quisiera de mí estar ¡Claro! Así, así canta el cielo mi amor Somos los destinos que en un camino quieren pasar Así, hacia el cielo quiero llegar Porque sendero prendió el lucero su luz de cal Quieren callar Un patatán de la sierra que llega matando patrónes al carnaval Un patatán que se quema bailando con patrón y calor tropical ¡Claro! 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 ¡Claro!